... encima de esa plataforma, debajo de ese techo hay un corredor, al final de ese corredor, ahí se colocaba la momia del rey, y a los costados de la momia hay fosas, hay 44 fosas, y dentro de cada fosa se ha contabilizado entre 10 y 15 cuerpos de personas que habían sido enterradas y amontonadas, una encima de otra, eran las personas que eran sacrificadas para que acompañen al rey en su vida después de la muerte. La mayoría eran mujeres, pero hay algunos hombres, todos adolescentes, entre 15 y 18 años más o menos, ellos eran los que eran sacrificados para que acompañen al rey. Ahora, los chimús nunca abandonaban a su rey en su tumba, sacaban a la momia de este lugar, la llevaban a las plazas.